No salgo a esa boca y mojarla Frita camarón, chipi chipi Mi caldero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarla, frita camarón Chipi chipi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo no quiero ganarme millones Yo no quiero quitarme ni un jolet Les explico que quiero señores Mucho con los risas de menores En la playa a seguir, el sistema remix Desacabe la crisis, baby La tierra es VIP, vaya Los sistemas gozando, lo voy a ganar Chibi, mojarla, frita camarón Chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarla, frita camarón Chibi chipi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar Hey, 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 hey Yo voy a ganar Y con el viejo pollo y el enero Hey, yo voy a ganar Los chinchos de los enero y enero Yo voy a ganar Yo voy a ganar El tiempo se brindió con el Flovinova No tiene frontera barre como escoba Nadando en la brisa como cojito So, school's really important to me Because they really helped me through tough times And then driving me back personally Yeah, I like to play basketball And soccer Dracetball Tennis Football Yeah La vida es más sabrosa Salgo en mi canoa Bordeando la cuca Eso va Voy para allá A pecar Por mi canoa Por toda la costa Tennis Mojarra Frita camarón Chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarra Frita camarón Chibi, chibi, mi caldero de arroz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!